Mujer Poderoso Mujer Poderoso Bueno, vamos allá. Vamos a por la Masterclass de los jueves. Vamos a seguir trabajando el apego desorganizado. Mujer Poderoso 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 la ausencia, controla desde la huida, ¿vale? Es más pasivo-agresiva la herida de rechazo. A priori, pues parecen dos heridas como muy contrarias, ¿no? Y como si yo abordo bien los conflictos y tengo facilidad para discutir, ¿cómo voy a tener herida de rechazo? Pues por esa ambivalencia. Ahora veremos cómo se expresa cada una de estas heridas dentro de una relación, por ejemplo, o en el día a día, ¿ok? Pero son heridas que se pueden tener juntas y a la vez, aunque parezcan energías totalmente distintas, ¿vale? Entonces, vamos allá. Generalmente, los apegos desorganizados suelen tener más porcentaje de herida de traición que de herida de rechazo, ¿vale? Porque es la herida sobre la cual gira toda su psicología. La herida de traición es la herida de la desconfianza, es la herida de la inseguridad. Ayer lo estuvimos viendo en la masterclass, ¿no? Es la herida de falta de protección. Y luego tiene la herida de rechazo como mecanismo de ambivalencia. ¿Qué significa esto? Pues que cuando no consigo lo que quiero con mi control, cuando no consigo lo que quiero con la energía de mi herida de traición, aunque le gusta conseguir lo que quiere, cueste lo que cueste, porque es cabezota y es terca y a veces es manipuladora y a veces es muy insistente. Cuando la herida de traición no consigue lo que quiere, entonces me voy a la herida de rechazo, me voy a la ambivalencia, que es todo lo contrario, que es me callo, te desprecio, te ignoro, no te hago caso, no muestro interés por ti, no digo que realmente te necesito, me rechazo. Ahí existe la otra parte, la contrapartida de este exceso de poder. Cuando veáis a alguien con un exceso de poder personal como muy fuerte, muy león, muy leona, tiene herida de rechazo, ¿vale? Y la va a mostrar de manera encubierta, la va a mostrar un poco con indiferencia, no haciéndote caso, ¿vale? Entonces, la herida de rechazo la utilizo como último recurso dentro del apego desorganizado. Cuando el otro no hace lo que yo quiero, ya, y lo he intentado por activa y por pasiva, discutiendo, 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 conversando, conversando, intentando tener el poder, intentando tener el control. Cuando ya he agotado todas esas posibilidades, ya me voy al pasivo agresivo. Cuando ya he explorado toda la agresividad y toda mi reaccionabilidad, entonces me voy a mi lado pasivo agresivo y me callo. Y digo, por la boca muere el pez. Pues ya sé que yo muero por mi boca porque mis impulsos emocionales del área de traición me hacen perder los papeles, me hacen perder toda la razón, ¿vale? Entonces, cuando ya me doy cuenta de que he perdido toda la razón y me siento tremendamente culpable porque por mi boca ha salido, ha salido y ha ardido Troya, entonces digo, oh, oh, esto no me está funcionando para obtener el control. Entonces me voy a la herida de rechazo. También me siento defectuoso, defectuosa, ¿vale? Me viene como una culpa muy grande por mi carácter. Entonces, como pienso que yo tengo un carácter de mmm, que muchas veces lo decimos, ¿no? Esto lo dicen mucho las personas con apego desorganizado, es que la gente me dice que tengo un carácter de mmm, que ¿quién me va a aguantar? ¿Vale? Entonces, claro, si yo he explotado y he dicho cualquier cosa ya, porque soy impulsivo, soy impulsiva desde esta tipología de apego, pues ya me siento muy culpable y ya me hago muy chiquitito, como... Soy difícil de tratar, soy complicado, soy complicada. Entonces ya me hago chiquitito, me hago chiquitito, me hago chiquitito, me quito tanta máscara de tanto poder, de tanto exceso de poder, y ya pues empiezo con... pues con un exceso de desvalorización, que es la herida de rechazo. Entonces ya no me muestro. Ya empiezo a ocultarme. A veces manipulo con silencio, pero a veces que simplemente me empiezo a ocultar. ¿Por qué? Porque en muchos momentos yo expresé mi carácter cuando era pequeñito, cuando era pequeñita, yo expresé mis rabietas, mis enojos, y me invalidaron los enojos. ¿Qué significa esto? Pues que no atendieron la necesidad detrás de mi enojo. Entonces, como no atendieron la necesidad detrás de mi enojo, pues ya automáticamente me siento rechazado, rechazada. Entonces ya me siento culpable por tener mi enojo, ya me siento culpable por haber sido agresivo, ya me siento culpable por haber explotado hacia afuera y haber proyectado mis rabietas sobre el otro. Entonces empiezo el mecanismo de ambivalencia. Me voy haciendo más pequeñito y me voy ya. Para que no me veas. Pero que seguimos controlando, o sea, que la esencia de este apego desorganizado es controlar. ¿Ok? O sea, el movimiento no es lo mismo que un apego evitativo. No, olvidémonos de esto. No, el apego desorganizado, aunque se vaya al rechazo, aunque se haya, aunque se sienta chiquitito o chiquitita, sigue controlando, porque esa es su naturaleza. Entonces la herida de traición sigue activada también, pero en modo encubierto. ¿Vale? Entonces sigo controlando, pero ya desde un pasivo agresivo. Es decir, ah, vale, te vas a enterar tú. Ahora te voy a tratar con mucha indiferencia y te vas a sentir rechazado rechazada. ¿Vale? Hay veces también que esta energía del rechazo la podemos mostrar combinada. ¿Vale? La podemos mostrar combinada con la herida de traición. ¿A qué me refiero? Que cuando tengo un conflicto con mi pareja y yo tengo esta tipología de apego, bueno, yo soy reaccionario. Rápidamente tengo sensibilidad para sentirme atacado por el otro y quiero tener la razón. Cuando quiero tener la razón, ¿qué estoy haciendo? Rechazar al otro. Porque cualquier cosa que el otro me ponga encima de la mesa es que no, pero no, pero no, es que, es que, es que, es que esto no es así, es que esto no es así. Estoy rechazando al otro. Y por lo tanto, también me estoy rechazando a mí. Cuando queremos tener la razón en todo, cuando queremos inculcarle al otro nuestro punto de vista, a fuego, es que también tengo herida de rechazo activada. ¿Por qué? Porque me estoy negando a ver otras posibilidades. Estoy rechazando cualquier punto de vista que el otro quiera poner encima de la mesa. Y por lo tanto, me estoy rechazando a mí. Porque me estoy viendo como que yo tengo la razón y como que no tengo nada que aprender. La herida de rechazo hace mucho esto. No tengo nada que aprender, también. Es como evado, evado. Solo que desde el apego desorganizado, evado a través de las discusiones. Evado mi responsabilidad a través de querer tener la razón, a través de mi agresividad. Pero sigo evadiendo. Solo que soy un evasor, una evasora distinto al apego evitativo. Porque el apego evitativo simplemente se calla y ya está. Y el apego desorganizado evade discutiendo. Y llevando la conversación por donde él quiere, por donde ella quiere. Entonces, ahí es como se manifiesta pues estas dos heridas combinadas. La herida de traición y la herida de rechazo. Cuando yo quiero tener la razón me estoy rechazando a mí mismo, a mí misma. ¿Por qué? Porque estoy obsesionado con que el otro piense como yo quiero que piense y entonces yo no estoy viendo mi parte. No veo mi parte. Solo veo que quiero que el otro piense como yo quiero que piense. Es lo único que me importa en la discusión. Entonces, también estoy actuando desde mi herida de rechazo. Porque evado responsabilidades y culpo al otro todo el rato. Entonces, bueno. ¿De qué otras formas se manifiesta esta ambivalencia? Cuando yo tengo apego desorganizado me gusta seducir mucho. A veces inconscientemente. A veces conscientemente. Me gusta gustar. ¿Vale? Fijaos que ojo, esto no es un juicio general. Muchas de las personas que trabajan en el cuerpo en los gimnasios tienen herida de traición y herida de rechazo. ¿Por qué? Porque quieren desarrollar un cuerpo que no es el habitual. Yo estoy delgadito y de repente quiero ponerme mamado como se dice en México o más fortachón, ¿no? Como se dice en España. Bueno, es que yo no estoy aceptando mi cuerpo. Mi cuerpo es este, el que yo tengo. Delgado. ¿Vale? Pero con esto no quiero decir que no puedas meterte al gimnasio. Haz lo que te dé la gana. ¿Vale? Pero observa como yo me veo muy delgado. Es que no quiero estar tan delgado. Yo quiero tener más masa muscular. Ya estoy rechazando mi cuerpo. Muchas de las personas que van tanto al gimnasio para subir volumen rechazan su cuerpo. Entonces son apegos desorganizados. No podemos generalizar. Pero en un 60% las personas que están ahí a tope con su cuerpo. ¿Vale? Me refiero con la musculación por ejemplo. Me refiero al tema de la musculación. Tienen apego desorganizado. Y tienen herida de traición y herida de rechazo. Cuando tú ves que alguien cuida mucho su cuerpo está rechazando su cuerpo. Porque no lo acepta. y quiere convertirlo en otro cuerpo distinto. Con esto no quiero decir que no te cuides. Solamente estamos hablando de obsesión por el cuerpo. ¿Vale? Los apegos desorganizados tienen los mejores cuerpazos de la vida. Les ha tocado les han tocado buenos vehículos. ¿Vale? Pues si sois mujeres pues tendréis unos buenos pechos y unas buenas caderas. ¿Vale? Biológicamente para la reproducción. Y los hombres pues tendrán unas espaldas anchísimas y pues tendrán un cuerpazo. Porque las heridas de traición tienen cuerpazos. Hay que reconocerlos. ¿Vale? Entonces ya no son cuerpazos esbeltos. Son cuerpazos como más visibles. Son cuerpazos como más anchotes. ¿No? Como con curvas. ¿No? O sea cuerpazos bien proporcionados pero no no excesivamente delgados. Pero es muy importante esta parte. ¿Qué pasa cuando nos metemos o tenemos esta especie de fijación por el cuerpo? ¿No? Del cuidado corporal de la musculación. Pues que sí. Pues que yo puedo subir mucho en mis músculos. Yo puedo parecer Hulk pero detrás de esa fachada de Hulk ¿Quién hay? Pues un perrito herido. Una perrita herida. ¿Por qué? Pues porque en este afán no digo que todo el mundo cuidado en este afán de yo hacer crecer mi cuerpo en este afán de yo aumentar mi musculatura ¿Qué estoy demostrando hacia el exterior? Que soy fuerte. estoy intentando demostrar al exterior ¿Vale? Que yo soy más poderoso que nadie. Que soy más poderosa que nadie. ¿Vale? fijaos en algunos hombres por ejemplo que están muy mazados que están como muy muy musculosos ¿No? Como van fijaos señoras y señores en los porteros de discoteca los porteros de discoteca o las mujeres que también hay porteras de discoteca tienen apego desorganizado ¿Por qué los tienen ahí? Porque son reactivos porque tienen un exceso de poder ¿Vale? Entonces porque están trabajados ahí a más no poder para que empezamos a ver a ponerles nombres ¿No? No todos los porteros de discoteca tienen apego desorganizado ¿Vale? ¿Ok? Entonces el culto al cuerpo esconde mucho estas heridas ¿No? Una persona que se cuida tanto por su musculación luego puede tener mucha inseguridad y a pesar de que ¿Vale? A pesar de que aparenten pues ese cuerpazo que es tan bonito ¿No? Y que es tan llamativo ¿No? Pues luego detrás de todo eso detrás de todo ese músculo también hay inseguridad ¿Vale? Solo que pues necesito trabajar el cuerpo porque eso me hace sentir más seguro pero trabajar el cuerpo no te hace sentir más seguro para nada no es cuestión de trabajar el cuerpo lo que hay que trabajar es la seguridad interna los hombres yo esto lo digo ¿No? O sea los hombres a ver el deporte nos da más autoestima ¿No? Pero los hombres pues yo cuando me veo el pecho más hinchado me siento como un dios ¿No? Pero eso simplemente es una ilusión óptica eso es de mi ego ¿Vale? Entonces bueno claro cada vez que yo me veo los brazos más duros y más fuertes y más anchos digo pero todo eso se cae todo eso es mentira porque es cuerpo solamente porque quizás lo estoy haciendo para aparentar algo que no soy Con las bombonas de butano debajo de los brazos sí Oye mucho respeto a todos esos hombres y esas mujeres que les gusta el culturismo esto no es una crítica ¿Vale? Estamos diciendo que esto es un patrón pero que no todo el mundo que le guste el culturismo o el fitness tienen estas heridas ¿Eh? No tiene por qué Es la obsesión por el músculo ¿No? La equidad es un poco la vigorexia ¿No? El apego desorganizado puede tener tendencia a la vigorexia ¿No? Que es la obsesión por el músculo por estar definidos definidas también por ejemplo ¿A dónde quiero llegar con esto? Pues que hay herida de rechazo ¿No? También ¿No? Que lo más llamativo ¿No? Dentro del apego desorganizado es la traición porque son reactivos son agresivos son agresivas pero también hay rechazo entonces lo que pasa es que es un rechazo distinto ¿Vale? Está el rechazo del apego evitativo que es más hacia adentro y el rechazo del apego desorganizado del apego desorganizado es hacia afuera ¿Vale? Son dos rechazos como totalmente opuestos Y bueno pues estas son las heridas del apego desorganizado y es en las que hay que trabajar si queremos lograr pues un apego pacífico un apego seguro ¿Vale? trabajar por un lado la herida de traición y trabajar por otro lado la herida de rechazo ¿Y puede haber herida de rechazo y de abandono en el apego desorganizado? Sí también bien yo os estoy diciendo Trini que la que sí que tiene que estar como principal es la de traición si hay apego desorganizado esa es la principal luego después puede haber secundaria de rechazo puede haber secundaria de abandono puede haber otras heridas ¿Vale? El apego desorganizado también sufre de ansiedad ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque muchas veces la herida de traición viene acompañada con la herida de abandono ¿Por qué? Porque esas dos heridas se forjan con el mismo progenitor en el caso de las mujeres con el padre y en el caso de nosotros los hombres con nuestra madre entonces generalmente suele ser un pack ¿Vale? La herida de abandono y la herida de traición solo que pues los porcentajes no serán tan altos ¿Vale? Si mi porcentaje de herida de abandono es más alto que la de traición sería un apego ansioso quizás un apego ansioso más ambivalente pero si mi porcentaje es más alto el de la herida de traición que la de abandono ya me voy al desorganizado ¿Vale? Depende un poco de todo esto En el futuro sacaré en mi página web unos test ¿Vale? Para que hagáis directamente un test y os diga la tipología de apego que tenéis Aún así también quiero dejaros constancia de que esto de los test pues son test y que no podemos tomarnos como verdades absolutas los test pero en un 70 en 80% de probabilidades sí que nos va a dar una una respuesta bastante acertada ¿Vale? Lo digo porque los apegos desorganizados son muy desconfiados y hacen los test 300 veces y como lo haces 300 veces te salen 300 resultados distintos porque tú estás buscando tener la seguridad exacta de qué te pasa entonces tampoco entremos en esa obsesión porque hay mucho pensamiento rumiante dentro del apego desorganizado nunca vas a tener la seguridad al 100% de que tienes una tipología de apego concreto ¿Por qué? Pues porque tienes varias heridas ¿Vale? y tu vida pues no la definen las heridas y no la definen ninguna nomenclatura de estilo de apego ¿Vale? Entonces te vas a ver reconocidas en distintas heridas en función del conflicto que estés viviendo ¿No? Es decir es que tampoco podemos etiquetarnos al 100% en algo ¿No? Pero que no caigamos en la obsesión de tengo que etiquetarme no reconoce las heridas y si algo te resuena trabaja en ello si tienes apego desorganizado tienes tendencia al conflicto si tus relaciones hay muchos conflictos tienes que trabajar la herida de traición punto seas apego desorganizado no seas apego desorganizado si tus relaciones tienen muchos conflictos tienes que trabajar la herida de traición importante mucho respeto a los butaneros bueno yo respeto a algún butanero muy guapo o sea recuerdo a algún butanero que venía a casa y era muy guapo también suelen ser cuerpos como muy curtidos con mucha fuerza andy a chaparro y los que se tatúan todo su cuerpo también no es ningún juicio no es ningún juicio aquí cada uno que libremente haga con su cuerpo lo que quiera pero sí podría ser también hay mucho tatuaje en el apego en el apego desorganizado hay mucho tatuaje y también podría haber pues algo de rechazo corporal también hay personas que utilizan los tatuajes para tapar partes de su cuerpo que no les gusta verlas vale no digo que todo el mundo que se tatúe se tatúe desde ahí pero hay personas que se tapan partes del cuerpo porque no les gusta con el tatuaje o hay personas que adornan más su cuerpo para que sea más vistoso con los tatuajes hay personas que quieren volverse más atractivos o atractivas a través de los tatuajes hay adicción también a veces por los tatuajes vale entonces no es el tatuaje en sí es desde dónde me lo hago desde qué emoción me lo hago y qué sentido tiene para mí el tatuaje no es el gimnasio ni los músculos es desde dónde yo busco el músculo esa es la clave trinillicero ah querías decir traición y abandono bueno ya te he respondido vale sí es posible vale polaridades abandono antecede a traición pues por quedarse a cualquier costo se expone a que la otra persona juegue con ella sí te lo compro vale muchas veces cuando tenemos miedo al abandono aguantamos más de la cuenta y cuando aguantamos más de la cuenta vienen las traiciones vale ¿por qué? pues porque yo también estoy aguantando más de la cuenta desde mi dependencia emocional entonces como aguanto más de la cuenta las situaciones cada vez serán más intensas a nivel emocional para mí y puedo llegar a vivir traiciones ¿por qué? por dependencia me estoy apegando más a un vínculo y por dependencia le estoy dando más poder al otro de que me haga daño vale gracias polaridades por tu reflexión Oscar ¿qué pasa cuando tus puntos son exactamente igual en dos heridas? que nos estamos dejando llevar por un número G de las fuentes y que nos estamos perdiendo en ese número ¿me entiendes? es un test ¿qué poder le estoy dando a un test? también lo importante es que tienes dos heridas a trabajar ya está eso es lo importante tengo dos heridas a trabajar desde dos direcciones distintas voy a ver cómo puedo trabajar esta herida y voy a ver cómo puedo trabajar la otra herida y voy a dejar de enfocarme en saber exactamente qué tipo de apego soy qué tipo de apego no soy los resultados de los test también dependen del momento en el que yo haga el test hay veces que yo puedo hacer los test con las heridas más activadas hay veces que puedo hacer los test con las heridas menos activadas entonces el resultado pues es un número solamente ¿no? es una forma de cuantificar pero lo importante es que tú decidas en qué aspectos te ves más reconocida lo importante es que sabes que tienes dos heridas y que esas dos heridas se trabajan de forma distinta una a la otra ¿cómo puedo trabajar cada una de estas dos heridas? y me olvido de qué tipo de apego tendré qué tipo de apego no tendré me centro en las heridas ¿tengo las dos heridas? qué se hace para trabajar esta y qué se hace para trabajar esta pero me olvido para mí por tu comentario si una de las dos es traición la traición es la principal porque te está llevando a cuestionarte tengo dos heridas ¿qué hago? dudas 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 si la traición está en una de tus dos heridas G de la fuente te puedo asegurar que la principal es la de traición a pesar de que hayas tenido empate con otra herida ¿vale? porque te estás cuestionando ¿qué pasa? ¿qué hago? entonces esa herida del cuestionamiento es la de traición ¿vale? devora un abrazo una tal y cómo se puede tener más confianza hacia los demás bueno esto vamos a desarrollar más masterclass vamos a trabajar porque claro eso daría esa respuesta daría para una masterclass entera ¿vale? pero por decirte algo para tener más confianza en los demás tienes que confiar más en ti misma tienes que confiar más en tus decisiones tienes que confiar más en tus límites tienes que confiar más en ti en tu cuerpo en tus dones en lo que tú entregas si no hay eso la confianza hacia los demás no existe porque te vas a esforzar en confiar en los demás pero a lo mejor estás eligiendo confiar en personas en las que por tu sistema de valores son totalmente incoherentes con tus valores entonces intentar confiar en una persona que roza todos nuestros límites es muy agresivo entonces primero para confiar en los demás tengo que confiar en mí mismo en mí misma ¿ok? hablaremos de confianza en las próximas masterclass el apego desorganizado tiene mucho que ver en que también eres desorganizado en tus cosas podría ¿por qué? pues porque hay una falta de compromiso podría a pesar de que los apegos desorganizados son muy controladores ¿vale? son controladores no suele haber mucho caos pero sí que con sus compromisos con sus obligaciones pues a veces son un poco desorganizados ¿vale? el desorden para mí está más centrado en el apego evitativo ¿vale? porque el desorden me refiero a las cosas de casa ¿vale? el caos en las cosas de casa mucho desorden excluidos excluidas eso tiene que ver un poco con rechazados rechazadas para mí desde mi punto de vista el desorden en casa ¿ok? pero bueno ya hemos visto que el apego desorganizado también tiene herida de rechazo entonces sí que puede haber cierto desorden última pregunta ¿y qué tipo de parejas atrae este apego? heridas de traición necesita alguien o atrae a personas que les sostenga la lucha que les lleven la contraria o se aburre sí también puede atraer pues a personas como más inmaduras a nivel emocional puede atraer también a personas con dificultad para el compromiso puede atraer a personas que no hayan soltado a sus anteriores parejas puede atraer a personas casadas casados puede atraer a personas con un exceso de coqueteo puede atraer a personas que sean agresivas también que luchen eso es vale bueno pues quiero cerrar como que esta masterclass no es para criticar a la gente que va al gimnasio no es para criticar a la gente que se tatúa y no es para criticar a la gente que se hace piercings y se modifica su cuerpo cada uno es libre de hacer con su cuerpo lo que le dé la gana vale que cada uno revise desde donde lo hace pero si que es cierto que tenemos que observar que cuando modificamos nuestro cuerpo mucho en exceso o nos obsesionamos mucho con modificar nuestro cuerpo hay rechazo vale ok hay un poquito de rechazo cada uno ya que se lo quiera mirar si quiere y si no no también pero que no estamos aquí para juzgar a nadie ok cuidaos mucho nos vemos mañana aquí a la misma hora para acabar la semana del apego desorganizado vamos a estar trabajando hasta noviembre vale que sepáis que ya está en mi página web subido el enlace con mi próximo curso de noviembre para apegos desorganizados para heridas de traición vale al final va para apegos desorganizados y también para personas que simplemente quieran trabajar su herida de traición que a lo mejor no tienes apego desorganizado pero tienes una herida de traición muy marcada pues estupendo vente al taller y la trabajas vale en mi perfil de instagram tienes un enlace con esta información en youtube o en spotify y en la parte de los comentarios también tienes toda esta información hasta mañana chao chau 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 chau